Kelly la polémica comenta con su público los planes que tiene sobre su fiesta de cumpleaños. Y menciona que esta vez invitará a gente cercana y que hará un pequeño like respetando la gente que no les gusta salir en cosas así. Ya que el año pasado hubo personas que ni fotos se tomaron con ella. Te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. ¿Qué les pasa, gente? No, hombre, ya la olvidé de ustedes. Ok, voy por este y eso. De mi fiesta. Surprise. Ya saben, mis amores, mi fiesta será en mi casa, será con mi gente, con la gente chula que siempre he estado, con la que siempre hemos convivido. Y eso. ¿Qué pasa con el caso de los colombianos? Pues será una fiesta verde, ya saben todos los invitados. Y pues eso, mis amores. Ay, Melani, cómo no van a estar invitadas, bicham. Ve pues. Just go some. Ya tengo el vestido. No me ha venido todavía, pero ya lo elegí. Katy, voy a hacer un en vivo corto porque pues fue uno de los principales reclamos que mis amigas me hicieron. Y es que conviví bien poco con todos ellos porque básicamente pasa en vivo o eso. Pero pues esta vez, como les dije, en intensidad civil, como les dije la vez pasada, pues nada. Verdad, no va a ser una fiesta donde pues nadie esté haciendo live. Verdad, vamos a estar los que debemos estar. Va a estar muy bonito. Obviamente les voy a hacer live para compartirles un rato, por supuesto. Verdad. Y ya. Esta vez va a ser Shane. Porque me encantó un Shane. El Fashion Nova que había elegido para mi cumpleaños. Y al verlo acá pues no me gustó, siento que no es mi estilo. Y lo tengo a la venta de hecho. Y ya saben. Fiesta. La comidita. La bebida. La cerveza que no deben faltar. Y mis amistades. Verdad. Con las que siempre he estado. Con las que siempre he convivido. Con las que siempre he celebrado mis cumpleaños. Y parte de los reclamos que me hicieron fue eso. Verdad. De que pasé mucho tiempo y no le hice caso. ¿Te acordás, Marley? Vale. Que la Marley y la... Que el infuato me tomé el año pasado. Con la Marley y la pavo. Y me reclamaron. Dicha la mayoría de mis amigas me invitaron. Me reclamaron. ¿Verdad? Porque... Porque pues... Pues si ustedes saben. Ay, tan lindas. Las voy a invitar en... 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 ¿Cómo se llama? En virtual. Vichas van a estar conmigo. Porque como entenderán pues... Va a ser una fiesta en la cual pues... No pienso dejar entrar nuevamente escorias en mi casa. Ustedes saben. Lastimosamente pues... ¿Verdad? Así que no va a ser una fiesta bastante íntima. Con mi gente de siempre. Como le repito. Con quienes yo siempre he convivido. Con quienes siempre he celebrado. Y a pasarla súper rico. A tomar. A bailar. A comer. ¿Verdad? Así que bueno. No sé cuándo es el cumple de Mateo, Janet. No sé. Así que bueno, mis amores. Así va a ser. Por supuesto que ya está planificado todo. Ya estamos pues... En los últimos detalles. Que... Es una fiesta como siempre, amores. Como yo siempre he hecho mis fiestas de cumpleaños. Así que bueno. ¿Verdad? Y hay que bailar. Claro, claro. Es que para eso soy París. Para tomar, para bailar, para chingar, para reír, para gozar. Y pues... Siempre ha sido así. Y hoy pues no será la excepción. ¿Verdad? Así que ya está casi lista la invitación. Para la mayoría de personas ya saben. ¿Verdad? Pero yo siempre mando una invitación. Entonces... Así será, dichas y dichas. Así haremos. Vea. Así que bueno. Eso es lo que estamos planificando. Obviamente. Vamos a estar en la vanecer. Esa es de Aníbal. Te va a leo y está. No van a corriendo que te va a ganarte de temprano. Porque que avanecemos. Así que así, mis amores preciosas, chulas y divinas. Mi pastel, por supuesto, como siempre. ¿Verdad? Cabal, mi amor. Sí, cabal. A dicha y siempre nos molestamos. Porque él trae su música, es cierto. Pero pues... Tampoco hay música que no nos gusta. Pero vamos a respetar pues lo que el DJ trae con sus excepciones. Tengo amigas que les encanta la salsa, la bachata. Y pues la idea es eso, mis amores. La idea es esa. Pasarla súper bonito, como siempre. Rico. Con mi gente. Y eso es lo que vamos a hacer. Mis fiestas son sencillas, por supuesto. Aquí no planificamos fiestas así como que guau, ¿no? Sino que son fiestas entre mi gente, mi casa. Ustedes saben. Es acá donde arreglo para hacerlas. Y eso, mis amores. Así que... Ajá. Un mix. Ajá. Sí, obviamente él trae su música, ¿no? Pero a veces nos molestamos con canciones que queremos escuchar. Porque para eso estamos pagando un DJ personal. No que venga a poner la misma música de un ladisco. ¿Verdad? Porque entonces no le da yo el chiste. Siempre ha sido así, mis amores. Siempre he celebrado con mi gente. ¿Cómo me das el dinero? Invitar a tiktokers. Nunca he invitado a tiktokers a mis fiestas. Invité gente a quien consideraba de confianza. ¿Cómo pagué la camisa? ¿Y pagué el sarro? Y mi billetera, por cierto. Nunca he invitado tiktokers a mis fiestas. Simplemente invité gente que consideraba gente de confianza para meterla en mi casa. Pero... Y no sé qué vas a andar, pues. Vaya. Así que no. Nada que ver con tiktokers. Mis fiestas son privadas, personales. Y eso. Así que no, gente, no. Como les repito, nunca he andado con tiktokers. Yo, ustedes lo saben. Que tampoco he visto. ¿Y qué pasó con las grandes fiestas de los tiktokers? ¿El año pasado? ¿Qué habrá pasado con todas las fiestas? Que el año pasado que le agarró una locura. ¿No he visto a nadie planificando de hablar de sus grandes cumpleaños? ¿Qué les habrá pasado a esos tiktokers? Que hasta lugares chivos andaban ahí. Para que vean que este mundo de tiktok es una estupidez. Este mundo de tiktok es una tontería. Eh, ¿verdad? Ese estúpido que se clave con el mundo de tiktok. Eso es estúpido. Eh, ¿verdad? Se le fueron las tomadas de revistas. Es tonto, gente. Que se clave con que el mundo de tiktok es una realidad. Ay, no. Ya no voy a tener la misma cerca que le cae el billetillo fácil, sí. Ya no hemos visto cómo se han enjaranado. Quiero decir hacer fiestas, sí. Totalmente. Yo no he visto un día allá. O sea, ¿qué pasó con las grandes fiestas de tiktokers del año pasado? ¿Se han dado cuenta que nadie ha hecho fiestas de cumpleaños? Como el año pasado, todo el mundo anunciando sus fiestas. Pero bueno. Eh, no. Y no. Así que mi fiesta no es de tiktokers, amores. Mi fiesta nunca ha sido de tiktokers. Siempre es, siempre ha sido así con mi gente, con mis amigas de toda la vida, con mis amigos de toda la vida. Eh, y siempre hemos celebrado así. Así que esta vez no va a ser la excepción, porque lógico, yo no dejo de celebrar la vida, eh, mis años que van sumando y los momentos de alegría que uno pueda compartir con su gente. Así que lógicamente, mi fiesta va, eh, ya tengo, por supuesto, ya están todos los que pienso invitar, invitados, sabedores. Solo falta la tarjeta formal. Solo sepan que será una fiesta verde. Verde. La he denominado fiesta verde porque va a ser temática en el sentido de que, sí, Jacqueline, porque todos mis invitados vendrán de verde. El verde que quieran, como quieran, como se les antoje. Eh, así va a ser. Será una fiesta verde.